Desde hace 22 días, Robert Arias tomó el reto de dirigir las Ligas Menores del Club de Pérez Celedón. Una de sus tareas es formar la Liga Menor de Niñas y va a trabajar en las diferentes categorías para convertirlas en las futuras guerreras del sur. Entonces, muy contento de haber abierto la posibilidad de que las niñas de nuestro cantón estén participando en la escuelita de fútbol, por así decirlo, y esperemos que siga llegando más, que sigan viniendo todos los sábados. Desde hace una semana comenzó a trabajar con un grupo de 10 chicas, pero su expectativa es que se inscriban cada vez más. En su momento, a una semana de haber abierto ese cupo, tenemos como 10 niñas ya, es importante eso, ojalá y todas vengan aquí. Arias aprovecha para hacer un llamado a todas estas niñas de edades entre 5 y 15 años, que sean amantes del fútbol, para que se acerquen a las oficinas del club a realizar su inscripción. De lunes a viernes, perdón, de 8 a 6 de la tarde y los sábados de 9 a 12 se pueden inscribir en las oficinas aquí del club, o si te necesitan información, pues nada más llamar a las oficinas de igual manera y ahí se les estará dando toda la información necesaria. Actualmente el costo de la inscripción es de 5 mil colones y la mensualidad tiene este mismo costo. Gracias. Gracias.